Por octava ocasión, el evento gastronómico Ambigu Bayamés atrae a Bayamo a personalidades, empresarios, chefs internacionales y amantes de la cocina tradicional cubana. Desde el 24 y hasta el 26 de noviembre, un ambicioso programa pretende posicionar a la segunda villa cubana como un destino culinario autóctono y defensor del patrimonio. El centro histórico de Bayamo es un centro envidiable, limpio, bonito, bien conservado, con historia viva. Háganlo ustedes directamente, algo más. Háganlo ustedes un elemento turístico importante, imprescindible, para cuando alguien vaya a Santiago, que venga aquí. Para cuando alguien vaya a Manzanillo, venga aquí. Cuando alguien esté en Holguín, venga aquí. Pero denles ustedes la oportunidad de tener algo que no se pueda ver en un día, que se tenga que disfrutar en varios días. La cita cuenta con espacios teóricos, degustaciones y competencias de coctelería. Parte de la coctelería, como el Agualoja, la Frucanga, muchos cócteles típicos de la zona también, que tienen que ponerse también de manifiesto, no solo en la región de Granma, sino en toda la región oriental, e ir avanzando hacia todo el país para que sepan que a veces la cuna de la gastronomía, de la alta cocina, muchas veces surgió por aquí, ¿no?, por la provincia de Granma y en esta zona de Bayamo. En esta oportunidad, el espacio llegará a sitios donde se produce el cazabe, pues en su octava edición se dedica a enaltecer ese alimento identitario de esta región oriental. Entonces, en esa conformación de nuestra identidad cultural, Bayamo no solo es la primera en conformarnos una idea y dependencia y una cultura nacional, sino como parte indisoluble de esa cultura, está la gastronomía y está nuestra cocina. Y yo creo que debemos seguir aunando esfuerzos, tenemos que seguir entre todos, como te dije, tiene que haber voluntad política, voluntad económica, voluntad social, porque esto sucede. Y convertir nuestro país, fíjate, no solamente el oriente cubano, sino nuestro país en un destino gastronómico a nivel internacional. Auspiciado por el Ministerio del Turismo, con la acogida de empresas del territorio como frutas selectas y productos lácteos, así como la colaboración de emprendedores y artistas, el ambigú Bayamés volverá a mostrar la cultura desde la gastronomía, en defensa de la identidad nacional. Desde Granma, Susel Domínguez y Diana del Llano, Canal Cubano de Noticias.